Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos a unas horas de que la Palermo Blanca esté nuevamente en la calle y esta vez habrá otra etapa compartida. Por un lado estará lo que pasó el fin de semana en San Isidro porque ganaron los Grupo 1 que se disputaron, tanto la Copa de Oro como el Gran Premio de Frique Acebal, Treasure Island y Edict, dos ejemplares que de alguna forma en sus tabuladas anticipaban que llegarían a ese triunfo y lo consiguieron, como les dije, el sábado en el Hipódromo de San Isidro. Pero por supuesto que también tiene un lugar en nuestra etapa lo que va a ser la gran jornada del sábado en Palermo con el derby como estandarte y por supuesto como sus dos laderos el Gran Premio Palermo y el Gran Premio Maipú. Todo eso, los clásicos que se corrieron en la semana, el rumrum, las sanciones, toda la información que están acostumbrados a ver en la Palermo Blanca la tendrán otra vez en nuestras páginas en un par de horas ya estará en la calle y la podrán conseguir como siempre en sus distribuidores habituales.